Sale una nota curiosa en la BBC News donde dice lo siguiente, la bebé que nació de un embrión congelado hace 27 años y estableció récord, vamos a verla señor director, se trata de Molly Gibson, nació en octubre de este año pero ya llevaba 27 años en proceso, su embrión fue congelado a finales de 1992 y permaneció así hasta febrero del 2020 cuando Tina y Ben Gibson en el estado de Tennessee, Estados Unidos la adoptaron pero ello se estima que Molly estableció un nuevo récord para el embrión congelado por más tiempo que dio lugar a un nacimiento superando la marca de su hermana mayor Emma quien nació dos años antes, estamos en la luna, todavía siento que me ahogo señaló Tina Gibson tras el segundo nacimiento, la mujer explica que ella y su pareja lucharon contra la infertilidad durante casi 5 años antes de conocer más sobre la adopción de embriones ahí estamos viendo, es una nota curiosa, pero para que ustedes vean como es la vida entonces ahora que ella, luego de 27 años, hoy hubiese tenido 27 años ahora que ella empieza a vivir ahora es que ella empieza a vivir 27 años después, entonces si fue en octubre, octubre, noviembre y diciembre, tiene dos meses, ¿verdad? sí tiene dos meses entonces tendría tendría 27 años 27 años, entonces cuando tenga un año cuando tenga un año, me imagino, le van a decir le van a decir, tú tienes 28 años ay, 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 ay